para cuando llegue el momento de definir, bueno, estar en la conversación para el 2011. ¿Se ve con chance usted? Yo creo que sí, o sea, evidentemente hay que hablarlo también en... Usted sabe que nosotros formamos parte de un frente, que es el Frente Unión por San Juan, y en el cual, bueno, estoy seguro que hay compañeros que deben tener también aspiraciones de estar o de asumir la responsabilidad de dirigir el municipio de Rausen. Así que esto hay que conversarlo, hay que ver cómo cada uno de los compañeros que tengan aspiraciones, bueno, cuáles son las posibilidades que tengan, y de ahí, bueno, consensuar una lista o una metodología. Esto es lo que yo pienso, ¿me entiendo? O sea, largarse sin consultar a Frente Unión por San Juan, en el cual venimos diciendo que hay que respetar las formas, que hay que, digamos, conversar, consensuar, debatir... ¿Internas no o sí? Yo no sé si internas, la verdad que no sé si internas, pero me parece que a lo mejor a nivel provincial o no sé si a nivel departamental, no sé, la verdad que por lo que yo he estado viendo el panorama político en el departamento. ¿Mantener el Frente Convasueldo en el departamento? Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Ustedes allí, a quien tienen es a Gustavo Ríos Botella, digamos, está trabajando con ustedes. Sí, por supuesto, Gustavo Ríos Botella es concejal del departamento y cuando se conformó el Frente Unión por San Juan, fue uno de los promotores también de este tipo de conformación de frente, y cuando se conformó el Frente, se llegó al acuerdo, trabaja con nosotros en el Consejo en forma, si no es del mismo bloque, ¿me entiende?, pero trabaja en forma unada con el bloque nosotros, ¿no es cierto? Y él tenía, bueno, serias aspiraciones ya en el 2007 de ser el candidato a intendente allí por el basualdismo, y si estas aspiraciones yo me imagino que se deben mantener, ¿no? Por supuesto, por eso yo le decía a usted recién que si hay compañeros que tengan aspiraciones y que tengan ganas de presentarse y de estar, bueno, vamos a estar para conversar, vamos a estar para consensuar, para ver qué posibilidades y cómo está ubicado cada uno, y bueno, de ahí, de acuerdo a eso, se definirán las futuras candidaturas. En este momento hay que respetar, como usted bien dice, las aspiraciones que tenga cada uno, y más si conformamos un frente. ¿Y a nivel provincial, cómo lo ve? ¿Por el frente? Sí. Bien, bien. El escenario electoral y el frente específicamente. Sí, bien, bien. Yo creo que nosotros hemos tenido primero acá en San Juan, de conformar este Frente Unión por San Juan, que en poco tiempo pudimos dar un salto de calidad al poner un diputado nacional electo en una provincia que tenía un pensamiento único, que tenía una forma de hacer política hegemónica, y que realmente era muy difícil ante la imagen del oficialismo, ante la forma de encarar la campaña por el oficialismo, era muy, muy difícil y complicado poner un diputado nacional, ¿no es cierto?